nuevamente que dios los bendiga vamos a hacer otro vídeo otro corto vídeo de este lugar tan hermoso ya como ustedes pueden ver en aquella sección había hecho un vídeo anteriormente la primera parte esta es la segunda parte como les había dicho que había una cancha de fútbol ya están bien bonito la cancha y hay muchas personas que están en esta tarde verdad disfrutando la tarde en este lugar tan hermoso mirando esta laguna encantada y aquellos lugares allá bien bonito que ya en breve los voy a llevar allá para que echen una miradita de cerquita mire qué terrible es su hija tomando esa foto así qué barbara es que vieron que se toman una foto no voy a pensar mal hermana qué bien bueno aquí andamos en un momento muy divertido me tomaron una foto media rara y no salen así mire no porque vos no le haces así pero usted si le hace así mire pero yo molestando ya vienen mire ya vienen de calle ya les vienen ya ve no 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 dura digo a la cámara a los suscriptores recomendarlos que se suscriban que den un like ahí a los videos y comenten oh diga y que comenten qué bonito y usted qué va a decir qué suscriptores qué suscriptores qué suscriptores todo lo que entiende el entiende mucho al que el estrés porque es un hombre le fueron a tres las huevos y así decir Cris, ahora... ¿Cómo se? ¿No? Finicen. Move everywhere. Awww Yo no voy a hacer nada, solamente es por... Porque mira el hombre, ya será. ¿Está bien, Leo? Miren para allá. Yo la foto quiero ver. Borrado. Yo lo voy a borrar. ¿Selfie? ¿Una selfie? Yo sí me voy a tomar una selfie. Si es que si se tomen a selfie. ¿Vale? Otra, otra. ¿Viste? ¿Una selfie? ¿Vale? ¿Una selfie? ¿Una selfie? ¿No? ¿Qué chivas? Para la panina de... ¿Qué chivas? Para la panina de... ¿Qué chivas? ¿Cómo que baila al lado? ¿Qué chivas? ¿Y solo uno? ¿Y solo uno? ¿Qué chivas? Miren, a veces los reventamos las nalgas ahí, miren. ¿Qué chivas? ¿Vieron? 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 Y mira cómo quedó. Así quedó del sol. Se ve como quien estaba patinando. Ruth, Ruth. Vamos. 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 ¿Donde voy? ¿Donde voy? ¿Donde voy? ¿Hasta ahí? ¿A brincar o no? Tranquilos, espero. Vamos. Vamos. Yo sí puedo brincar. Está listo. ¡Ah! Está listo. Me voy a quedar dentado. Elisa. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Iscribete, Chaco! ¡Sis! No, 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 no! Sí, sí, sí. Pues aquí andamos corriendo todo esto ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah! Ya no puedo tenerse, ya no sirve de ser, ya no sirve de ser, ya no sirve de ser, ya soy basura, yo no puedo cantar, 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 yo puedo cantar hacia mi corazón ahí. ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¿Y qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ve todo esto? ¡Ey! ¡Hermoso, precioso, cariño! ¿Se llaman lichas? ¿Lichas? ¡Lichas! Estas son lichas, mamones peludos, se comen. Sí. Están tiernos ahorita, no sirve. Mira. ¡Lichas! ¡Wow. ¡Lichas! 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 ¡No no no! No, está! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Se va a caer! ¡No cobrar! ¡Mira! Sí. ahí se va a que no logra ha dado la vuelta, ahora un poco corramos ya van ahí esta ahí bueno oh, esta ahí vamos para ella y donde van cerralo, cerralo aquí lo has abierto no lo pausaste